Recibimos como todos los miércoles al doctor Evergato. ¿Cómo estás, Ever? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estás tú, Leandro? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar del conflicto en la enseñanza y de lo que implica las movilizaciones de los sindicatos y la posición del gobierno, Ever. Pero antes, si fuera de guión, no te advertimos previamente, me hago responsable de ello, han llegado muchos mensajes de oyentes enojados con Cristina Fernández por sus dichos de ayer sobre Artigas. ¿La escuchaste? Sí, no la escuché, leí. Leíste lo que dijo. ¿Tendríamos que estar tan enojados los uruguayos? Yo pienso que no. ¿No, no? No, fue una manifestación de pesar por la frustración de, digamos, de las provincias unidas del Río de la Plata. Un proyecto al que, obviamente, Artigas impulsó y adhirió. Eso impulsó en primer lugar, de modo que fue, en todo caso, una adhesión al ideario del proceso uruguayo, dicho con cierta ordinariez, pero más allá de eso no me parece que tengamos que enojarnos, no me parece que haya sido de modo alguno un atentado a la independencia nuestra. Yo sé que todos somos muy sencillos en ese aspecto, pero me parece que fue lo que dijo está en sintonía con lo que ha dicho muchas veces nuestro presidente, lo que ha sostenido la izquierda e incluso el centro uruguayo en el sentido de que históricamente hubiera sido positivo que las provincias unidas se hubieran formado. No se pudo lograr por muchísimos factores que tienen que ver con la historia, pero lo cierto es que las expresiones no me parecieron de modo alguno les ibas para el Uruguay. Lo que sí me parece incongruente es que haga esos comentarios y, por otro lado, practique una política muy poco amigable hacia el país, ¿verdad? La política económica que desarrolla la Argentina, aunque tengo la impresión de que no es una política dirigida a perjudicar el Uruguay, sino que es una política general que tiene el defecto que a los países más cercanos los lesiona sustancialmente. Sí, y a los pequeños en particular, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ese viejo dicho de que cuando ellos estornudan nosotros nos engripamos sigue siendo absolutamente cierto. Claro. Eber, ¿cómo ves este conflicto a nivel de la educación? Algo que, bueno, está marcado en la negociación por la rendición de cuentas, lo cual es bastante habitual, que es temporada de conflictos, ¿no? Exacto. En la historia del país, yo diría que si se repasan los últimos 20 o 30 años, vamos a encontrar con que cada vez que se produce una rendición de cuentas, se generan este tipo de conflictos. Daría la impresión, yo no realicé un análisis hacia atrás, de que tiene un poco más de virulencia de los conflictos de los últimos años, especialmente cuando también sabemos que hay cierta proximidad entre los sindicatos y el gobierno. De manera que, en principio, y si tú miras el panorama de hace unos meses, no era esperable una reacción de este tipo tan virulenta. Pero también es cierto que en la enseñanza los sindicatos cambiaron su integración, están dirigidos por líderes sindicales, si todos, más a la izquierda que la media del gobierno. Y bueno, eso seguramente explica la intensidad de este conflicto, ¿no? Es decir, cuando las dirigencias sindicales además son muy ideologizadas, como en líneas generales es lo que sucede en la enseñanza, con más intensidad en secundaria que nosotros gremios, es esperable que esa distancia genere mayor profundidad en las medidas. Cuando las dirigencias sindicales están más cerca de la línea del gobierno, más consustanciados con la política general de un gobierno, la intensidad del conflicto decrece, como ha pasado en otro tipo de conflicto. Lo cierto es que en Uruguay hay una deriva de los sindicatos hacia posiciones radicales y el gobierno se sitúa en general, ¿no? En el centro izquierda. De manera que por ahí tendríamos que empezar a analizar la profundidad de los conflictos. Más allá, naturalmente, de las causas específicas de cada enfrentamiento de este tipo. Acá lo cierto es que el gobierno nuevamente se mueve con cierta falta de coordinación. Parece imperdonable que la ANEP, pese a la autonomía jurídica que tiene, haya hecho declaraciones prometiendo un 6 u ofreciendo un 6 y obligando al gobierno a rectificar esa promesa, ese ofrecimiento, ¿verdad? Creo que eso es un motivo de irritación muy grande. Si la ANEP se hubiera callado la boca, seguramente en este momento no tendríamos tanta decepción a nivel de los maestros. Sí, evidentemente ahí se genera un antecedente que ahora es difícil de manejar en una negociación, ¿no? Tú no podés ofrecer 100 y luego dar 50. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Digo esto con independencia de que me parece importantísimo, Leandro, la prudencia fiscal en este momento. Y no por afiliarnos a ningún neoliberalismo de modé, a ninguna posición pro-mercado, sino porque efectivamente el déficit fiscal es muy importante. Y lo peor que está pasando en varios países es la pérdida de los equilibrios fiscales. Es un poco lo que está ocurriendo en Brasil y es un poco o mucho de lo que está ocurriendo en la Argentina, ¿verdad? Entonces, en esa medida me parece la prudencia una guía insustituible para estos próximos años. El Uruguay no está ingresando en una zona, digamos, augural, en una zona de beneficios externos esperables, sino que todo lo contrario. Estamos ingresando en una zona de turbulencias. Bueno, cuando hay turbulencias hay que abrir los ojos, el piloto tiene que dirigir la nave con todo el cuidado que la situación requiere. Da la impresión de que los sindicatos ese factor no lo tuvieran en cuenta. Ha habido propuestas muy responsables como utilizar las reservas del país para atender los requerimientos presupuestales, lo cual es un verdadero disparate desde el punto de vista de la economía. E insisto, no de una economía neoliberal que este gobierno no tiene, indudablemente. Es una economía de tipo socialdemócrata con una tensión importante en las políticas sociales. Con muchos errores, ¿verdad? Con falta de responsabilidad, falta de demanda de responsabilidad hacia los favorecidos por esta política. Pero ese es otro tema. En línea general no es una política neoliberal. De modo que nada justifica, me parece a mí, nada no, poco justifica estas posiciones sindicales. Más allá, y acá vendría una evidente justificación de que los aumentos son muy pequeños, un 3% en sueldos bajos no tiene ninguna significación. El Uruguay tiene un porcentaje de remuneraciones por debajo de los 10.000 pesos, como se ha divulgado el Costa Duarte, ¿no? Sí, el Instituto Costa Duarte de Pichente. Exactamente, que es muy irritante. Es una suma que hace difícil poder soportar los gastos de una familia. Parece natural que se demande acercarse a cubrir la demanda básica y en ese sentido, indudablemente, los sindicatos tienen razón. Pero no se puede otorgar lo que no se tiene. Esa es la razón del gobierno. A ello se suma que si generar, aumentar el déficit con una inflación amenazante como la que tenemos y con una deuda pública muy importante. Porque el reverso de estas políticas sociales relativamente atentas hacia los más desprotegidos que ha tenido el gobierno, la contrapartida de eso es la enorme deuda que tiene el país, que alcanza un porcentaje del producto interno muy importante, y que ha aumentado en relación a las cifras con que comenzó su gestión. Bueno, todo eso es una luz amarilla importante que tiene que estar bañando todas estas deliberaciones. No da la sensación de que los sindicatos tengan una visión que vaya más allá de los intereses inmediatos de los sindicatos y de sus afiliados, y eso es una lástima. Pero esto, como te decía, también tiene que ver con esa otra dimensión de este conflicto, que es la dimensión ideológica. El hecho de que los dirigentes sindicales estén bastante lejos de las orientaciones de este gobierno. Ahí ingresás en un terreno interesante, Heber, porque salvando todos los detalles obvios de lo que significa cada ministro de Economía, cada ministerio, cada gestión y cada gobierno, parece que estamos haciendo una lógica en que las rendiciones de cuentas son siempre iguales. Han cambiado los gobiernos de signo, los ministros de orientación ideológica y de manera de ver la economía, pero se llega a la rendición de cuentas si los ministros dicen no hay plata y los sindicatos piden aumento. Porque esa es la diferencia, Leandro, entre el político y el sindicalista. El político necesariamente, el mínimo de responsabilidad que le exige el desempeño del cargo, lo lleva a tener una visión, digamos, no corporativista, a tener una visión de tipo nacional, de tipo general. Tú no podés atender los intereses de un gremio en desmedro de los intereses del país y de todos los restantes gremios y de todos los restantes sectores del país, mientras que el sindicalista mira por una ventanita más estrecha que tiene que ver con las necesidades de sus afiliados. Bueno, esta distancia es natural que se produzca entre un gobernante subido en la generalidad y un sindicalista aferrado a la particularidad, para decirlo de un modo más gráfico. Ahora, ahí hay otro dato interesante y es que ahora hay una madurez en el sistema político porque en realidad esa posición que hoy encabeza Fernando Lorenzo como ministro de Economía es respaldada por casi todo el sistema de partidos, digamos. También la oposición dice que no hay que aumentar el gasto, algo que no ocurría antes. Sí, esta administración desde el punto de vista de la conducción económica es muy seria, ¿verdad? Uno puede diferir con ella en algunas cosas, en algunas orientaciones y en algunas restricciones que ha tenido, pero es una administración seria, responsable, que mira al país. Y eso es un dato importante, un acierto de este gobierno en el campo económico. Ahora, yo en todos modos te resalto que las diferencias ideológicas entre los sindicatos y los gobiernos eran mucho más marcadas anteriormente porque eran orientaciones doctrinarias diferentes. El pensamiento económico del gobierno de la calle y el pensamiento económico del PINCHNT en aquel momento diferían en una franja muy profunda. Mientras que se supondría, cabría esperar que ahora, en tanto el Frente es una coalición partidaria con una pata tendida hacia los sindicatos. No es el gobierno laborista inglés formado por sindicatos, pero se aproxima, ¿verdad? Tiene una estructura donde los sindicatos son una de las voces más consultadas por el gobierno. Yo leía ahora y escuchaba los diálogos entre los sindicalistas y el gobierno y era un tuteo permanente, una familiaridad que antes no se producía, ¿verdad? No, notoriamente. Ahora, eso es lo que sorprende más respecto a la intensidad de este conflicto, que no hayan podido encontrar un lenguaje común cuando en líneas generales, desde el punto de vista político, doctrinario, deberían estar más cerca. Lo cierto es que no lo están, los sindicatos están, lo decía antes, están derivando hacia la izquierda y el partido de gobierno está sólidamente aferrado en el centro izquierda. Bueno, si esa deriva se sigue produciendo en los sindicatos, la distancia entre unos y otros se va agrandando. También es cierto que dentro del movimiento sindical hay corrientes bastante proclives al gobierno, ¿no? Pero yo te diría que han perdido fuerza en los últimos meses. Ridd, que era un elemento... Ridd es el sindicalista de la bebida, ¿no? Sí, Richard. Que era un hombre muy, digamos, importante, un hombre clave en esa línea de acercamiento entre ambos sectores, se ha ido alejando y hayan tenido declaraciones muy independentistas, para decirlo de alguna manera. Y todo eso contribuye a este agudizamiento de las cosas. Ahora, viste que ha habido amenazas de abrasilerar el conflicto uruguayo, ¿no? Sí. Bueno, eso molestó mucho al ministro Brenta. Tú estás haciendo referencia a algo que comentábamos más temprano, y fueron los dichos primero de José López en unas declaraciones al diario El País, y luego ayer de José Oliveira, el coordinador de los sindicatos de la enseñanza, quien también hizo referencia a que Brasil está incendiado. En una reunión con tres ministros de gobierno, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que, en primer lugar, no me resulta grato que los sindicalistas estén amenazando con que el país se deslice hacia una situación de ese tipo, ¿no? Lo de Brasil es muy desgraciado, está generando dificultades muy importantes en el país del norte, en fin, no sería deseable que eso llegara a Uruguay. Pero además es confundir las cosas. Hay un error, me parece importante, de apreciación ahí. El conflicto brasileño es un conflicto de características, si no fuera un término un poco presuntuoso, te diría, de características postmodernas. Sí. ¿En qué sentido? No es un movimiento de los desesperados, no es un movimiento de los más pobres que salen a expresar su desesperación. No es un movimiento de marginados, es un movimiento más bien de clases medias, clases medias juveniles, clases medias estudiantiles, sectores en ascenso que han tenido mejorías importantes en los últimos años. Y es un conflicto que tiene que ver con una insatisfacción vital que no se localiza exactamente en el bolsillo de los damnificados, ¿no? Ahí es una rebelión de las clases medias que no ven futuro, que se sienten desesperanzados. Es una rebelión donde la política que ha perdido su dimensión utópica, su dimensión revolucionaria, el sueño que tenían los jóvenes de los 60 de cambiar el mundo, de cambiar sus países en pocos años mediante una rebelión, todo eso está ausente de los relatos políticos actuales. Y en esa medida genera un vacío, que sumado al vacío que genera la caída de las religiones, la dimensión trascendente del ser humano también está desapareciendo. Y bueno, todo eso sumado ayuda a esta rebelión, que yo no la estoy explicando en forma total, solo estoy apuntando algunas variables que podrían ayudar a entenderla. Nada tiene que ver con los reclamos sindicales que están peleando por un 3, un 5 o un 15% de puntos del PBI de aumento de las remuneraciones. Sí, además son reclamos que seguramente no tendrían la masividad que tienen las manifestaciones. Sí, por más válidos que sean, no creo que José Luis López pidiendo un aumento para los funcionarios de la administración central consiga plegar a un porcentaje desimportante de la población detrás de él, ¿no? Parece muy difícil, parece muy difícil que eso ocurra, porque ya te digo, los conflictos son originados en problemáticas muy diferentes. De todos modos, yo insisto además que no me parece bien que los conflictos sindicales se pretenda utilizar ese tipo de argumentación, que es una suerte de chantaje, me parece mal, ¿no? Yo tengo la impresión de que los sindicatos uruguayos, no así el PIT-CNT, que en esto tiene una posición mucho más prudente, ¿no? Viste que se ha colocado en una posición mediadora que quienes hemos levantado críticas al movimiento sindical uruguayo por sus posiciones en el pasado, en este momento debemos remarcar como buena, está mediando y procurando que el conflicto no se salga de madre. Pero de todos modos, hay sindicatos que en aras de objetivos políticos o de objetivos de poder en la interna sindical, no dudan en profundizar conflictos que en realidad le hacen muy mal al país en su conjunto. O, Leandro, tema nada menor, en este caso a los sectores de la enseñanza, ¿no? Claro. Donde, bueno, la actuación del profesorado uruguayo en los logros o en los deméritos de la enseñanza es muy importante. Yo no creo que ningún maestro ni ningún profesor, más allá de su legítimo derecho a tener remuneraciones acordes con las necesidades que impone vivir en este país, más allá de eso, se pueda sentir orgulloso por su desempeño. Si hay un área que hemos insistido, y ustedes han insistido en el programa tantísimas veces, anda mal es la enseñanza, la educación. Los uruguayos, ayer o antes de ayer hubo foros sobre las posibilidades de la educación para mejorar la mano de obra uruguaya y las conclusiones eran absolutamente nefastas. En Uruguay demandar obreros, empleados, asalariados con cierto nivel de preparación se ha convertido en un tema muy difícil, de modo que los profesores, yo no te digo que renuncien a sus reclamos en función de su regular desempeño, pero es una variable que también habría que considerarla y tenerla en cuenta, ¿verdad? El esfuerzo hay que pedírselo a todos. Sin duda. A ver, cerramos por aquí, si te parece, y nos reencontramos la semana próxima con la columna habitual y mañana en una mesa redonda especial por la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado el 27 de junio del 73, vamos a hacer aquí en el programa una mesa especial en la que vas a ser parte. Va a ser un gusto y te mando un abrazo grande. Un abrazo, Eber. Chau, chau.